Vamos ahora hasta la Casa Blanca, allí se encuentra Cecilia Muñoz, ella dirige el Consejo Asesor de Política Interna de la Casa Blanca, es una de las asesoras de mayor rango en ese lugar, con el presidente Obama para dar un poco de perspectiva sobre la decisión y lo que cambia a partir de este momento. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué este cambio tan significativo a nueve días de salir el presidente Obama? Sí, bueno, comenzando ahora mismo, el presidente y el secretario de Seguridad están cambiando la política que se llama Pies Mojados, Pies Secos, que es decir que los cubanos antes que llegaron a los Estados Unidos tenían la oportunidad de quedarse permanentemente. Esto está cambiando y vamos a tratar a los migrantes cubanos de la misma manera en que tratamos a cualquiera persona de cualquier otro país. Es decir, que los cubanos que llegan a los Estados Unidos sin permiso pueden esperar ser devueltos a Cuba y de su parte el gobierno cubano ha anunciado que van a aceptar los deportados de los Estados Unidos. Ahí es, miles de cubanos han salido de la isla intentando acogerse a este beneficio. Algunos, y cientos de ellos, y si no cientos de miles, están en Centroamérica, están intentando llegar a la frontera. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ya la política a partir del anuncio no existe y cualquier cubano que intente ingresar a Estados Unidos ilegalmente será tratado como cualquier otro inmigrante. Bueno, sabemos que hay muchos cubanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos y ese número se ha aumentado en los últimos años, pero ellos, los que están ya queriendo llegar, pueden esperar ser deportados si no tienen un base para pedir asilo político. Esto está cambiando, la política que teníamos es una política de hace 20 años y no conforme con la realidad actual. Los migrantes cubanos pueden esperar ser tratados de la misma manera que migrantes de cualquier otro país. ¿Qué viene a partir de ahora? Cuba dice que el aviso es positivo, pero quieren la derogación de la ley de ajuste cubano. Eso ya es del Congreso. Ustedes se van. ¿Consideran que con esta medida termina este acercamiento con Cuba de lo que corresponde a este gobierno? ¿Podemos esperar algún otro anuncio antes del 20 de enero? Hay una ley del Cuban Adjustment Act y estamos a favor de que el Congreso revisa o revoca esa ley, pero mientras tanto, esta política es algo que se puede hacer en el Ejecutivo y el presidente ha decidido hacer esto porque ya ha llegado el momento de tratar a los cubanos como migrantes de cualquier otro país. Para terminar, Cecilia, ¿qué le dices a quienes consideran aún que vale la pena arriesgarse para hacer ese viaje desde Cuba o a través de terceros países para llegar a Estados Unidos? El incentivo ya es mucho menor para tratar de hacerlo porque tendrán que demostrar que tienen un caso creíble de asilo político. Exactamente. Y esto es cierto para cualquier persona que quiere llegar a los Estados Unidos sin papeles. Antes, los cubanos tenían la capacidad de quedarse si llegaron a nuestra tierra y es hora de cambiar esa política. Y esto está cambiando ahora mismo. Desde ahora, los cubanos que llegan no pueden esperar este tratamiento que es diferente comparado con el tratamiento de personas de cualquier otro país. Es decir, que vamos a aplicar la ley a cualquier migrante. Si tienen caso de asilo político, vamos a escuchar su caso, pero si no lo tienen, pueden esperar ser devueltos a Cuba.